Para padres y madres de familia hay materias que no debieron sufrir modificaciones del plan de estudios como el civismo. Pues eran las normas y costumbres que se realizaban tanto en casa como fuera de ella, tanto también por el gobierno, que nos ayudaba a todas esas cosas. ¿Ayudaba a formar buenos ciudadanos quizás? Definitivamente que sí, porque es cierto que esto se da en casa, en la escuela solo nos ayudan, pero en casa es en donde se dan los verdaderos principios y bases de las buenas costumbres y modales. Opinan que la formación en valores es necesaria y ese es uno de los cambios drásticos que observan en los planes de estudio actuales. Ahora los educandos reciben educación socioemocional en las aulas. Y también es importante que los niños expresen lo que sienten, lo que piensan, para que uno también los ayude a su formación. Pero ya tiene un objetivo distinto a la formación cívica, ¿no? También bueno, pero distinto. Sí, claro que sí, pero definitivamente lo básico son los valores. Reconocen además cambios en la forma en que se resuelven cuestiones matemáticas, como la manera de hacer divisiones, que antes era mediante una casita, y ahora los números se colocan alrededor de una X. Sí, es muy difícil. Creo que ahora les enseñan métodos más difíciles para llegar a un solo resultado. La verdad sí ha cambiado mucho la educación, pero bueno, a mí me han enseñado que mientras lleguemos al mismo resultado, hablando específicamente de las matemáticas, mientras lleguemos al resultado correcto, es importante. Algo que califican como positivo es que se refuerce la enseñanza en idiomas, así como las habilidades tecnológicas de los alumnos, porque son necesidades de la vida actual. En las imágenes, Nery Lucero, Sed Noticias, Miriam Espinosa. Nery Lucero